La intervención de la doctora Virginia Ilescas, que es la directora ejecutiva de Incide Social. Ella nos comentará sobre el papel que ha jugado la sociedad civil en la creación de observatorios y la utilización de indicadores para dar seguimiento a los derechos humanos. Gracias. Gracias, Laura. Gracias, doctor De La Barreda, por esta invitación. Para Incide Social es importante porque ya tiene algunos años operando el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos a través de nuestra fundadora, la licenciada Clara Jusidman. Y esto es de gran relevancia en el ámbito del protocolo de San Salvador, porque nosotros hemos seguido a través de todos estos años, tanto el diseño de indicadores como las fuentes de información que se requieren para este diseño. Antes del 30 de mayo de este año, teníamos un trabajo acumulado ya de mucho, mucho esfuerzo, tanto de crear la plataforma del observatorio como del monitoreo. Y aquí también es un punto muy importante, porque el monitoreo como fuente de información para el diseño de indicadores es una primera etapa. Y posterior a esta fecha, a partir del 1 de junio, arrancamos ya el diseño de indicadores. Esta es una segunda etapa, un reto en el que coincidimos con todo lo ya anotado aquí por los expositores para este avance del protocolo de San Salvador. Y esto sí quiero señalar la importancia, porque estamos alineados tanto con indicadores de corte internacional como los esfuerzos que se han hecho en México por todas las organizaciones de la sociedad civil y de varias instituciones, que aquí han estado algunos representantes, para esta formulación de indicadores. Los retos importantes son la falta de información, que ya ha sido señalada, un monitoreo sistemático y actualizado de esta información, el diseño de los indicadores y más aún, la interpretación de estos indicadores para la incidencia en políticas públicas. Entonces, tenemos nosotros en este momento, en este observatorio, ya desplegado este esfuerzo para pasar a estos resultados, al diseño de indicadores de proceso y de resultados. Esto se los quiero compartir, porque lo podrán estar consultando en la página de ICIDE Social en próximas fechas. Y es un aporte fundamental para todas las organizaciones, para el propio protocolo de San Salvador y para todos estos esfuerzos internacionales que se están realizando actualmente en este diseño de indicadores. Y bueno, es una grata confirmación que estamos por esta línea correctamente avanzando, alineados, cuando nos proporcionan estas publicaciones acerca de indicadores de salud. Los demógrafos ya tenemos bastantes años trabajando este tipo de indicadores, riesgos de muerte por causas, por causas diversas. Entonces, bueno, es una gran satisfacción que estemos efectivamente trabajando en la misma línea y con avances locales. Este es otro reto importante. Si bien tenemos que alinearnos con los esquemas internacionales de estos indicadores, en estos niveles en general que se han mencionado aquí, de proceso, de resultados, de estructura, también es importante que estos indicadores tengan sus formatos locales en los tres niveles, en los tres órdenes de gobierno. Y esto porque precisamente las organizaciones de la sociedad civil somos quienes estamos interactuando en los diversos realidades y acceso a los derechos humanos. Esta transversalidad implica entonces considerar las diferentes realidades locales que permiten o impiden el acceso a los diferentes derechos. Actualmente estamos trabajando incluso el derecho de acceso a la salud con un enfoque de interculturalidad y las poblaciones que estamos, en donde nos estamos enfocando como un ejercicio para poder abordar este nivel de derechos son las poblaciones migrantes. Entonces, yo creo que en la medida en que la sociedad civil ha podido avanzar sobre el diseño, análisis y desarrollo de estos indicadores, aplicación de estos indicadores, hemos podido aportar diferentes aspectos de las realidades con las que nos enfrentamos. Yo creo que las organizaciones de la sociedad civil tenemos ese gran potencial y vinculados, por supuesto, con otros sectores. Eso es el aporte fundamental. Entonces, como les decía anteriormente, estará a su disposición esta información que estamos arrancando a partir del 1 de junio. Estamos muy contentos por ese avance y que seguramente tendrá sus vinculaciones estrechas con el trabajo que aquí la academia está realizando. Muchas gracias. Gracias a Virginia por compartirnos cómo el esfuerzo de sociedad civil ha ido avanzando.